Muy buenas, estamos ahora con el video más Y les voy a... Ya Aquí es donde comenzaría el video Y esa parte sería por allá Aquí podemos ver La bodycam que les Quiero mencionar, es la Bob Love B4K2 Es la segunda generación La primera Y la tercera y la cuarta No me Atrajeron la atención Debido a que solo tiene una batería Integrada como un celular, que no se puede Intercambiar, en cambio La Bob Love B4K2 Esta Si es una batería reemplazable De menor capacidad, o sea En vez de 4000 mAh o 3500 mAh En esta ocasión, en este modelo específico Es de 3000 mAh, pero Intercambiable, y no se incluyen dos Además su lente Lente O podríamos decirle Si la lente o la óptica Acepta esta resolución 4K De las grabaciones Pero Bueno, sabemos que es una lente Que no es tan buena Como una lente, digamos De alguna cámara de acción Como GoPro Insta360 O la misma de un celular No es tan buena Pero Es más que suficiente Para las grabaciones De larga duración Que yo necesito Por La venta de mis productos Es que necesito esta En vez de seguir ocupando La otra Que es la Acaso Brave 7 Que esta Tiene una duración De La batería De una 70 minutos Más o menos 70, 75 A 80 minutos Por cada batería De 1350.000 mAh Además Tiene esa Baja cantidad De capacidad De Energía eléctrica De la batería Pero más o menos Ya les haré Una comparativa Entre cada uno De estos productos Que les estoy mencionando ¿Ya? Como vemos aquí El producto ya nos vino abierto Me supongo que es por la aduana O así mismo De En En la tienda Donde se compra en Amazon Eh Ya vino así Debido a que Verifican antes de enviar O puede que En la aduana Ya que es una Una bodicama Es un producto Que De ley Tiene que Ser para la policía O sea La mayoría de los casos A veces para la policía Si Puede que En este caso Sea una de los De las desventajas De que Puedan revisar Ya que La otra cámara Que les enseñé Es el medio No sellado Pero también La otra opción Puede ser Debido a que Esta usa batería Bueno La otra también Usa baterías Pero En esta ocasión Este producto Quisieron abrirlo Y ya Tocó No ¿Puedo aguantarse? Les voy a enseñar Un poco la cámara Antes de Que puedan Digamos Ver Ahí Les daré Un poco De información Pero antes Primero Quiero que vean La Bódica Y aquí Le dejé Lo suficiente Como vemos Tiene 545 ahora voy a enseñar cada uno de sus lados, ya que tengo una vista un poco más mejor ya antes de proceder a abrir bueno ya estaba abierto pero me prefiero a abrir un poco más ya que estamos aquí veamos las medidas que son unos 13 por unos 12 por unos 9 les explicaré un poco más información que encontramos en internet, en Amazon, en la página del blog del producto y ahí al final del video les daría más o menos una información porque este tipo de esta bódica en específico es la más aconsejable en adquirirla ya ahí vemos aquí vemos, uff, está mucho más grande el plástico y la lenta también va acá ahí te pongo un poco más lejos ahora quedamos parte por parte ya que viene el cableado un adaptador la otra batería le veo como que un poco más producto menos con menor calidad pero está muy bien no tiene una Boblock T5 la anterior cámara que tenía esa me lleva con más funditas pero así le veo muy bien vamos a cortar la batería voy a sacar la batería no no para que se vea todo y ahí sí les voy a explicar un poco más el producto mi batería ah digo almacenamiento interno no por microSD sino por tarjeta de memoria o sea por memoria interna mejor dicho ya ahí está más o menos top me sale ho si me sale ho si aquí sería más o menos y en el espacio si te escribes va a haber una cámara chiquita a diferencia de la vista anterior Gracias por ver el video. Ya, ahora vamos a pasar a la información respecto a lo que pone en las páginas. Ya, comenzamos con la página oficial de Bobloff.com. Ya, es el Bobloff B4K2 de 128 GB. Hay otra versión de 256 GB o de 64 GB. No, sí, de 128 GB y de 256 GB. Ya. Acepta grabación a SATA 4K. Es una cámara de cuerpo. Tiene GPS, según dicen. Pero creo que funciona mediante un programa de solo computadoras PC de Windows. Tiene dos baterías de 3000 mAh para grabación de 14 a 16 horas. Pero no sabemos si es a 4K, Full HD, HD. Ahí ya verificaremos en manual y en otros apartados. O al avanzar en esta información de la página web. Videocámara 4K con base de carga. Según aquí se puede encontrar con 170 dólares o 180. De ahí la versión de 256 GB, 210 dólares. Y acá en la página oficial, pues no, 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 no hay nada. Ya, sigo con la información. En descripción. Función GPS equipada. La cámara Bobloff B4K2 GPS montada en el cuerpo. Podría grabar videos junto con la ruta en movimiento. Habilito la función GPS en la configuración para obtener más detalles de la ubicación del video. Luego, reproduzca videos en el reproductor GPS proporcionado por el vendedor. Y rastree la ruta de la grabación del video. Como les mencioné, este es un producto hecho para policías. O servicios, digamos, de seguridad más o menos. Y este, digamos, esta información del GPS y de lo que está grabando este producto, como que es un sistema un poco más cerrado y de ley necesita un sistema. El programa, que funciona solo mediante PCs, laptops, computadoras, con sistema operativo Windows. Ya. Tenga en cuenta que el GPS Player, así es como se llama el programa, GPS Player, solo es compatible con PC con Windows. Ya. Cámara de video con video cámara 4K multifuncional. La nueva cámara 4K de lanzamiento podría capturar videos de 3840 x 2160 pixeles a 30 fotogramas sobre segundo. Ya. Y fotos de 30 megapixeles en la vida diaria. Si estás buscando una grabadora de video para su guardia de seguridad, patrullaje, orientación, remo, ejecuté, ejecuté, el tray, no sé qué sea eso, etcétera. ¿Por qué no probar nuestro modelo? Alta definición para grabar su paisaje y rastrear su ruta. Grabación de video de 14 a 16 horas. Se incluye de forma predeterminada dos baterías de 3000 mAh y una base de carga. El equipo de guardia de seguridad admite grabación de video y grabación de audio simultáneamente, lo que podría durar un largo día de grabación de turno de trabajo. La batería de repuesto también se puede reemplazar según sea necesario. Cámara de grabación de visión nocturna y memoria expandida. Equipada con seis luces infrarrojas, la cámara de 4K2 también se puede usar en una noche oscura. Ranula para tarjetas externas para ampliar la memoria, compatible con microSD de 16 GB hasta 512 GB. Viene con una tarjeta de 128 GB. Bueno, como estamos observando, no sé dónde venga esta tarjeta en realidad. Ha de tener alguna ranura donde podemos intercambiar por otra tarjeta de memoria o sea ya una tarjeta de memoria soldada a la bodycam, a la cámara, podemos decirle. Pero a simple vista, como están observando esta, no vemos a... como les menciono, a simple vista. Puede que quitando esto de aquí, puede ser que esté, pero no sé. He visto rara vez algún video que quitando una parte se puede ver. En mi anterior cámara, la Bobblock T5, tenía aquí la ranura para cambiar la tarjeta de memoria, pero en mi modelo no vino. Este era un modelo antiguo. El modelo actual es ya lo que no puedes intercambiarlo. Pero según veo, puede ser este también lo mismo. Aunque cabe la posibilidad de que puede que retirando aquí abajo esto de aquí, que está metida a presión o no sé, o se pueda dañar, no sé. Este también la ranura de la tarjeta de memoria. Con todo, observaremos un poco más con el manual y todo eso, a ver si es que en algún lado o de alguna forma encontramos donde podría estar la tarjeta de memoria. Ahí está. Y vamos hablando. Ahí está la tarjeta de memoria. Aquí tengo tantos productos que traigo y aún no subo todos los videos que me pierdo en decirles si aquí está, viene, me me interesa, no viene, cosas así. Bueno, esta tarjeta de memoria es marca Kiochia. Hace buena marca para que tranquilamente lo estén viendo con esta, pero prefiero, digamos, dejarlo a un lado y ocupar otras memorias. Ya que me gusta, digamos, a lo que reventa esta cámara para actualizar otro modelo, a ver si es que vale la pena incluirle todo lo que me incluyo. Y a un menor precio, ya que, bueno, le usaré el anterior bodycam que tenía o la anterior cámara, lo tuve un año. Y el precio que lo conseguí, creo que era $160, $570. Quise venderlo rápidamente y por el uso y además para, para dar, digamos, un poco más de, de, que se dé un poco más a conocer esta marca a otras personas con un buen precio, demasiado buen precio, después de sin dudas. Pero, no me interesa mucho esta parte, ya que la usé muy bien, estaba muy bien cuidado, nunca se cayó y es un producto que es de calidad y siempre va a durar, siempre y cuando les cuide también. Ya, sigamos con esta canción. Ya, cámara de seguridad, ya, con calidad excepcional y servicio al cliente de excepción, preceptivo. El paquete incluye una cámara de video, una estación de carga, dos baterías, una opción a la cámara, un cable USB-C, un clip de rotación corta de 360, un clip de rotación larga de 360, un manual de usuario y ofrece una garantía de dos años para productos de alto valor. Bueno, tenemos una garantía de dos años, pero si es que compramos mediante la página web, aún no veo, mediante la Amazon. Si vamos a la página web, hay una foto que nos aparece, que es la Bobblog, ya, y sin explicarles, no sé, bueno, ya que fue saltando el copyright, no sé, no sé. Esas fotos ya les podrán observar en otro video más que les subiré. Vayan a la descripción y ahí habrá una serie de videos respecto a este producto. En este mismo video, que sería el unboxing, un poco, digamos, preview. Habrá otro video de pruebas, leyendo el manual. Diferentes pruebas y grabaciones que haré día a día. Pero ahora va a haber muchos videos. Y en la descripción ustedes pueden, tranquilamente, ir a la parte de links, o de enlaces, podemos decirle. Y donde vean el logotipo de YouTube, o vean YouTube, dan clic ahí y les apreciará una lista de todos sus videos. Va a haber muchos videos. Mínimo 5 de 5 minutos. Ya, la lente es de un gran angular de 130 grados. Tiene luz roja y azul, como de los policías. Tiene una linterna blanca, tiene una estación de carga y tiene visión nocturna. Ya. ¿Qué más? Características. Infrarrojas. 6 luces infrarrojas con la cámara de video. Captura escenas nocturnas claras y son compatibles con el uso diurno y nocturno. Bueno, esta cámara podemos usarla como visión nocturna. O sea, grabaría a escalas de negros. Y un vis es más o menos, o sea, black y negro. Y, bueno, la anterior body count o cámara que tenía yo, nos dejaba ver a una distancia de 5 a 8 a 10 metros. Esta también, más o menos, por ese rango, trabajaría. O sea, podríamos ver a esa distancia diferentes posadas. Y, bueno, aquí pone que 8 horas se carga la batería y graba 10 minutos. 6 horas a 1080 y apagado el infrarrojo. No sé si, cuánto pese, pero aquí pone 160 grados. No sé si solo la cámara con la batería, sin la batería, o en la sesión de carga, no sé. Pero es lo que pone la foto. Estoy viendo aquí. ¿Qué más? Tiene una pantalla TFT LCD de 480 píxeles por 360 píxeles de 2 pulgadas. Trabaja a temperatura recomendada de menos 5 grados Celsius hasta más de 45 grados Celsius. Tiene una protección contra el polvo y agua IP65. Así que contra el polvo, sí tiene la máxima calificación y protección posible. Y para el agua, que es el 5, tiene un nivel, puedo decirle, solo para un poco lluvia leve. O, sí, lluvia leve, sí, lluvia leve, a una lluvia media. Pero no una lluvia intensa o sumergirlo bajo el agua a ninguna profundidad. Ya que eso va a la protección IP66 o IP667. No, 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 estoy mal, estoy mal. Esta protección solo es para alguna salpicadura leve, el IP65 que tiene este productor. El IP66 es para salpicaduras mayores, lluvia leve y lluvia media. IP67 es para sumergirlo bajo el agua. IP68 es para sumergirlo mucho más profundo en el agua. Así que la protección de esta bodycrum solo es para salpicaduras. O sea que accidentalmente le caigan un par de gotas de lluvia, así. Pero no que llegue, digamos, a que le dejen en la lluvia que esté grabando. No, no les va a durar mucho. A la larga se dentará y oxidará algunas piezas internas del plátano. Así que tener cuidado en esa parte. Siempre estar limpiándolo, secándolo o como en mi caso. Yo me la paso poniéndole aquí una punta. Como ven, aquí está la otra. Me la paso poniéndole una punta para proteger y prevenir un poco la distribución que uso más para que no me lo roben. Ya que yo tengo toda la parte en el pecho, en la cámara. Y bueno, siempre ando en el bus y estoy en Latinoamérica. Tengo más la posibilidad de que me lo arranchen. Si es que me lo pongo como si fuera una policía, militar, igual, de lo que sea. Si me lo dejo postecita como ellos. Ahí la posibilidad de que me lo arranchen. No quiero que me lo robo. Tiene grabación a resoluciones de 4K, 2K, Full HD y HD. En todos los casos, a 30 fotogramas sobre segundo. El formato del video sería, si es que lo deseamos, con el codec o codificación H.265, sería un formato MP4. Y si queremos la codificación o codec H.264, sería un formato .mob. El tamaño de las fotos es de 8 megapíxeles, 14, 20, 26, 22, 26. Aunque por ahí hemos leído que solo llegaba fotos hasta ahorita de megapíxeles. Curioso. Y el formato es JPG. Según aquí nos pone que la carga que puse esta A, este producto es de 5 voltios y 1 amperio. Y la batería es removible, como les digo, intercambiable. ¿Qué más? Acá nos pone, en este caso, diferente, nos pone 8 horas que se demora a cargar las dos baterías. Si, la batería es el 4, 4, 4 horas, 4 horas. Bien. Bobloff, bueno, la marca Bobloff, que según ya alcancé un poco más de informarme, es una marca china. Es como la marca Xiaomi, Insta360 o la marca Carson. Son marcas chinas de renombre mundial que venden productos así de calidad. No es porque sea china, tenga menor calidad. Es una muy buena marca que ya he tenido un producto. Y me encantó. Eso sí. Pasé a esta otra versión en vez de ese otro. Debido a que deseo un poco más de calidad en el video. No, no por la resolución 4K. No me interesa el 4K. Voy a seguir grabando a 2K. Porque 4K es, bueno. Voy a ver cuáles son las dos versiones, pero... Desde un comienzo iré a la 2K. La resolución es la resolución de 2K. Además de que esta tiene una mayor batería. La Bobloff T5 tenía una batería de 1850 mAh. En cambio esta tiene una batería de 3000 mAh. O sea, es más del 60% de batería más. O sea, es más batería. A la vez que, como vemos, podemos cambiar por tarjetas de memoria. Lo que se esté grabando. Y es una virtud mayor. Ya que la mía, como les mencioné. Tiene una memoria interna soldada a la bodycam. A la cámara. Y eso lo que nos perjudica es que debemos usar todo el rato el cable de datos. Para conectarlo al computador, al celular o donde quieran ustedes, digamos, ver los videos. O a su vez, como en mi caso, yo lo subo a mi canal de YouTube. Y es una transferencia un poco más lenta. A diferencia, digamos, como en este caso. Si aquí tengo la memoria llena de videos. Pues lo pongo directamente con el adaptador de memorias a la computadora. Y conseguirá una mayor velocidad. Aunque, como estamos viendo, en este caso. Esta bodycam nos viene con un cable USB tipo C. O sea, ya tiene conexión USB tipo C. Y esta es una mayor velocidad. A diferencia de la Boblock T5. Que tiene una conexión USB de tipo... ¿Cómo era? ¿B3? ¿Sí? ¿B3? El USB que tiene los controles de la Playstation 3. ¿Qué es? ¿Qué es? De la Playstation 3. ¿Qué es? De esta entrada. Y es una velocidad que solo llegaba a 1 o 2 Mbps. Sobre segundo. En pasarse la información o subirse los videos. Así que con esta podemos subir con una mayor velocidad los videos. Además, la marca Boblock saca mucha gran... Y una gran variedad de cámaras. Algunas con Wi-Fi. Algunas mucho más pequeñas. Del tamaño del adaptador de memorias de arte que están viendo ahí. Que tiene una gran cantidad. Pero yo no deseo ir a modos. La variedad está muy bien. Pero mi uso es un poco más rudo. Así que esta es la mejor que yo les aconsejaría a ustedes. Hay otros modelos superiores a esta. Como la Boblock M7 Pro. Es mucho mejor que esta. Una lente... Una lente más actual. El problema es que esa también tiene una batería integrada. O sea, como un celular. Que no podemos intercambiarla. Tenemos que tener la lente que digamos podemos moverla... 180 grados y buscar el ángulo exacto que esperamos. Pero lo que llama más la atención es su lente más actual. Que graba una resolución. Una calidad bellísima. O sea, está muy bien esa calidad. Pero por el percaso que les menciono que la batería no es extraíble. Pues me enfoque más a esto. Hay otras bodycams de la marca Boblock. Que tiene Wordplay. Que podemos verlo mediante una aplicación. Borrar, grabar, cosas así. Cambiar ajustes. Pero tampoco me interesa mucho. Ya que son más pequeñas. Tienen menos batería. La batería no es extraíble. Y no es una resolución 2K como me interesa bien. Ya, ¿qué más? Esta empresa ya existe mucho tiempo. Mucho tiempo, años. No sabría cuántos años. Pero muchos años. Bueno, como les mencioné anteriormente. Esta hecho para, digamos, diferentes personas. O diferentes situaciones. Para usarla. Agregamos un poco más para, digamos, la gente que envía pizzas o comida. Efectivamente para que grabe en el proceso, digamos, desde que sale la comida. Hecha hasta que se le entregue a la persona. Para que el cliente sepa que su comida está protegida. Y que no está alterada. Es mejor. También para grabar, digamos, viajes. Pero la grabación de esta cámara. Es un poco, digamos. Como si ustedes, digamos, estuvieran grabando o tomando fotos con un celular de gama media. Digamos de... O sea, de gama media, podemos decir. O sea, graban y toman fotos con ese celular. O, sí, celular, teléfono. Y tendrán ese tipo de fotos y videos en esa resolución y esa calidad. En cambio, si es que compran un celular común, digamos, un iPhone 14. Digamos, el Samsung o el iPhone más caro que tenga. Ahí sí van a ver muchas diferencias de la calidad de la resolución de las fotos y de los videos. Ya que es mucho mayor. Más detalle. Colores más reales. Más nítidos. Más caro. Mucha gran variedad. Así que este tipo de cámara no está hecho tanto para grabar, digamos, que se vea muy bien los videos que se ha grabado. Si no, que se ha hecho para que grabe videos de mucha duración. Como están viendo, ustedes mismo, 8, 10 horas. O incluso más horas. Dependiendo de la resolución que graben, va a ser mucho tiempo que van a estar ahí. Ustedes grabando. A diferencia de otras cámaras que, bueno, esta de acá no tiene la mejor calidad. Pero es muy buena. Es muy superior, esta, a la cámara que les estoy mencionando ahorita mismo. Tiene una resolución, una estabilidad de la lente. Que, digamos, los videos o las fotos no desaparecen tan movidas. Que esta cámara de aquí. Y es para eso que están hechas. Cada uno de estos tipos de cámaras con el tango de preso que están hechas para que se venda. Tienen sus virtudes y sus desventajas. Pero para, digamos, grabarse que están yéndose a tal lugar no es tan aconsejable. O sea, sí es bueno. Pero no es una, digamos, una grabación como que para que suban, digamos, y la gente vea, digamos, a detalle. No puede tener grabaciones muy buenas. Pero sí grabas. Sí puedes grabar esos entornos. Yo he grabado con la anterior versión, la O-Block T5, entornos. O sea, he salido de mi ciudad a diferentes lados y he grabado esos entornos. Sí se ve bien. Pero se ve muy poco estable. Se ve un poco borrosa. Digamos, ver algunas fotos, algunas caras de algunas personas. Es que están lejos. O sea, como que está hecho para grabar mucho tiempo, cambiar la batería y que nunca se nos atalle. Además, tener una grabación en visión nocturna. Esos son sus ventajas. Eso igualmente ya les mencionaré al final del video de esta parte para que tranquilamente sepan por qué está ubicando. Voy a observar más que la otra cámara o que la cámara del celular o cualquier otro tipo de cámara como GoPro, Insta 360, lo que sea. Ya, otra, para otro tipo de usos que se puede dar es para la gente de la ley. Policía, seguridad, bomberos, por así. Esta búdica no es como digamos la GoPro. La GoPro puedes grabar media hora, una hora por cada una de las batallas que tenga. Pero el percance de este tipo de cámaras es que se sobrecambienta. Si grabas a 4K o 2K, se sobrecalienta y dejan de grabar hasta que la temperatura ya baje. Esta es bodycam. He grabado continuamente creo que 10 o 12 horas y tranquilamente ha grabado y no veo problema de sobrecalientamiento. Eso sí, se calienta. Pero no al punto digamos de que para las grabaciones o que el video salga laveado o que ya no deje de grabar o lo que sea. Son cámaras hechas para el uso rudo y continuo y exigente. Así que, bueno, temperaturas como un bombero, eso no va a soportar. Se les va a quemar lo que sea. Ya que eso es un temperaturo muy alto. Pero si es que es el uso diario para ese tipo de personas o si es que le ponen algún tipo de estuche o bolsa para cubrir un poco del calor, pues vale mucho más la pena. También para obtener como evidencias, pues así para, como digamos cuando estás arrestando a alguna persona que porta digamos algún tipo de arma. Y después lo bota en el entorno y finge que no es su arma, obviamente ahí lo tienen ahí grabado. Ya también para orientarse. O sea, digamos estás corriendo, no sé, estás haciendo una, estás corriendo en el parque, pues así como ejercicio. Ya pues para grabar, para tu protección, digamos alguna persona se acerca a ti y te comienza a molestar, puedes grabar esos momentos. Y muchos más, yo lo uso para mis ventas, o sea, yo viendo algún producto, digamos, vendo la misma cámara, obviamente antes de vender a la persona, pues grabo hasta irme allá. También grabo a la persona para saber qué persona estoy vendiendo, que vea el producto, pues así como si no es este, digamos, que sea este mando, pues que la persona vea el mando que está muy bien, no tiene ningún daño. Bueno, lo prueba, digamos, pulsa el botón, bueno, pulsa el botón, pues ahí, que ya envía la señal, que vea que si está funcionando, todo eso, diferentes pruebas. Antes de vendérselos, y decir, hasta luego, me da el dinero, hasta luego, ya. Y si la persona, porque dice, no, pues me vendió el mando, pues estaba atrizado, estaba blanco una parte, estaba despellejado una parte, no, pues ahí está la grabación, mírela. Y verá que el mando, el control estaba en excedentes condiciones. Hasta luego, no lo probó, y no tuvo ningún reclamo, ni yo le mencioné que tiene este percance, este botón funciona. Fica que todo funcionó perfectamente. ¿Ya? Ilumina tu vida con nuestro nuevo modelo. Múltiples escenarios. Ah, aquí está, más. Entrega de pizzas, comida, entrega de paquetes, registro de viajes, obtener evidencia, guardia de seguridad, sirviente de trabajos, orientación, y registro de bomberos. Muchos escenarios. Ajuntar a uniformes. Y el trabajo, abrigos, telandales, camisetas, cámaras corporales también, son adecuados para civiles. Como faulidad, yo soy un civil, no tengo ninguna... No estoy, como que, digamos, en el apartado o... No estoy, digamos, como que... Eh... Con la ley, digamos, como que no soy policía, o así, no, así, no, así, no. Soy una persona un civil normal. No, tampoco, para ver, precio de venta, no impone impuestos. ¿Ya? No, 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 no. Ya, después de este informe, esta descripción, sí, descripción, pasamos a... ¿Sí? No, 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 no. Según veo, aquí un poco la reseña es de la... Ah, no, 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 ahí presenta. Pero, más o menos, les puedo decir que esta cámara, o este producto, existe desde el 2022. O sea, es un modelo que salió por ese año, ya que en la M7 Pro, y la B4, 4K, 4, salieron en 2023. Así que podemos decir que este modelo, la B4 K2, salió por 2022 o 2021. Es un modelo más actual. A diferencia de la otra que les menciono, la Roblox T5. Este es un modelo del 2015, 2018, por ahí, ya que la lente que usa, graba, o sea, la grabación sí está bien, pero, no es, digamos, como que, al costo que tiene, que valga mucho la pena. Aunque, bueno, este tipo de cámaras, no usan, digamos, como que la lente más actual, o sea, las ópticas, o, digamos, para la lente, lo que están viendo ahorita mismo, es de mi celular. Es una buena grabación, es un, es un Samsung Note 9, pero ya saben que el Note 9, ha salido mucho, hace mucho tiempo, y ahorita ya existe el, Samsung Galaxy Note 20, o, sí, creo, el 20 por ahí, 20 Ultra, algo así, y este tiene una lente con mayor calidad, y este es una lente que ya salió hace, como 4 o 5 años, pero este es una lente que también salió hace 4, 2, bueno, en este caso, en esta lente, creo que salió hace 2 o 3 años, pero, no es una lente de alta calidad como la que tiene el Note 9, es una lente de gama media, vamos a decir, y no tiene, digamos, mucho, mucha, como que, software, o, mucha calibración, hecha a la lente, es decir, que, cuanto menos toquen, el producto que están haciendo, más barato se vuelve, digamos, en Note 9, obviamente, cuesta 300, 400 dólares usados, menos, pues así, pero en su tiempo, costaba 1000 dólares, así que, ahí es donde, recuperar el dinero a las mismas empresas, como también, el costo de la lente, de ese mismo dispositivo, es mayor al de la cámara que están viendo, automóvil, automóvil, y al AliExpress, nos aparece, ah, un precio más barato, de 140 dólares, mucho más barato, aquí ya más viene directamente, desde el chip, hasta la parte, hay 50% de el cuanto, ya que aparece el precio de 280 dólares, ah, y el envío cuesta 21.35, según la fija, ahí sí no sé si se puede comprar, en total, la bobica, nos saldría en 140, sería 162 dólares, si vamos a comprarla en AliExpress, ya, qué más que os puedo decir, veamos lo que nos pone en AliExpress, respecto al producto, y vamos a poner lo mismo, ah, también lo podemos poner, en el video, o en la foto, que vayas a tomar, o grabar, eh, aparecerá la fecha, y la hora que se está grabando ese video, como también, nos da, un pequeño espacio, donde podemos escribir, unas letras, o números, como digamos, es que somos, digamos, un policía, algún guardia de seguridad, podemos escribir ahí, el número de identificación, del guardia, que digamos, está en una empresa, que tiene como 5 guardias, o muchos más, cada guardia va a tener, digamos, un número específico, el guardia 1, el guardia 2, el guardia 3, el guardia 4, el guardia 5, cada grabación que haga, cada guardia, va a estar guardada con, su número, o sea, solo habría, en la pantalla, eh, creo que tienen, 8 o 10 dígitos, aparecería solo el 1, o podría poner ahí, guardia 1, y tranquilamente ya sabrán, cuál es el guardia 1, digamos, guardia 1, es tal persona, ese es el video de tal persona, que grabado, y ha corrido algún incidente, o no ha pasado nada, o pues así, ¿qué más? bueno, lo demás, ya les he mencionado, en la descripción de la página web, lo demás, lo demás, lo demás, lo demás, no hay nada más, la misma descripción, la misma foto, todo lo mismo que tiene, en la página web, está en la página de, de Alex 3, la tecnología del sensor, o sea, la lente, es CEMOX, ¿qué más? origen, China, y aquí veo, que hay un poco de, reseñas, de algunas personas, que han comprado en Alex 3, una persona ha comprado, el 3 de mayo, del 2013, bueno, aquí, tiene, en la página de Alex 3, tiene, 3 estrellas, sobre 5, bueno, soy una persona, ha comprado, jajaja, ah, es que el 3, épsalo, si es que les llega, no sé, se demorará, 61 días, como, dos más, y, ¿no hay más? ¿no? Sí, no hay más, ahora, pasamos a, Amazon, que también lo venden, lo mismo, 180 dólares, la adhesión, de 128 gigas, 256 gigas, cuesta 200 mil dólares, el envío cuesta, 30, 27 dólares, ¿no? Desarrea, por unos 200 dólares, más o menos, hay un cupón de 10 dólares, que más les puedo decir, también tiene la lente, para hacer zoom, que es un zoom digital, o sea, como que digamos, están recortando, lo mismo que ven en el video, lo recortan, para ver un poco más detallado, y más de cerca, algún punto específico, del video, eso, hacen zoom, en el video, que están grabando, no es un zoom óptico, porque digamos, la lente, comienza a moverse, y ya, pues ahí comienza, podemos enfocar algo más cercano, a lo que estén ustedes, viendo, en la cámara, y más, y más, y más, ah, aquí nos pone que podemos ver, lo que hemos grabado, desde la cámara, también se escucharía, sea grabación, video, o audio, y más, 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 Bueno, usa baterías de metal de litio, algo de litio usa, ah, aquí está, producto en Amazon desde el noviembre 15 y el 2022 han comenzado a vender en Amazon, así que puedo decir que este modelo existe desde el 2022, o sea, se ha creado desde el 2022, o más antes, ya que bueno, las personas o las empresas que ven en Amazon, sean personas y empresas, o sea, digamos, cualquier persona debe ponerse a vender en Amazon, o sea, sí, con algunos requisitos necesito, pero, pues, hay la posibilidad esa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tiene una puntuación de 4.3 estrellas sobre 5. Aquí hay 56 calificaciones globales, 72% son de 5 estrellas, 9% de 4 estrellas, 3% de 3 estrellas, 3% de 2 estrellas y 13% de 1 estrella. Aquí hay reseñas de 2023, 2023, 2022 y así.